Cuando estén entiendo, seguro, déjale con los pierros. Ahí está, el dominio está cayendo. Ahí está, mi hermano, ahí está. El hombre le gusta, el hombre lo destruía. El hombre lo va a caer, lo mire lo basta, lo mire lo basta, ya lo vi. No se envenen, no mire, no mire. Le vamos a cortar los pierros. Ahí está el chapulín, se llama torpeño, no lo cuesta, ahí está. Sale a todo, repiconeando, izquierda, derecha. El chapulín, aquí está, lo luce, lo luce. Venga, ayúdenlo viejo, ahí está. Todo repiconea, el ingenio se guarda con fuerza, lo lleva, lo luce. Vaya, fíjate a la escuela, hijo. El choro ya no tiene esa mercada, el choro se canta. Siente el asunto, y le da la soventa. Ahí quedó la jugada. El choro sigue peleando, ahí está, hijo. Mirálo, ayúdenlo, ayúdenlo. Venga, el choro ya, y el choro, hijo. Venga, el choro. Venga, el choro. Venga, el choro. Gracias por ver el video.